Entonces surge una pregunta aquí muy interesante de Dulce, una paisana del Pastor Orlando. Pastor Otoniel, ¿qué diría usted? Dice Doña Dulce de República Dominicana, ¿puede un pastor ser político? De que puede, puede. Cómo lo va a ejercer es lo que tendríamos que quizás debatir o hablar. Y, por ejemplo, es bien interesante, creo que estoy de acuerdo con Jonás cuando habla de que no debemos discutir por los términos escatológicos, pero cuando uno tiene unas ideas, estas ideas controlan y dominan nuestras maneras de pensar y eventualmente nuestras acciones. Por ejemplo, ¿por qué los pastores se van a meter en la política si el anticristo eventualmente va a reinar? Debemos dejar que reine lo más rápido posible para que esto se acabe. Es la única manera en que nosotros podemos decir que vamos a entrar en la política o que un pastor va a entrar en la política es porque cree que tiene algo que aportar a nuestra sociedad y que con la sabiduría del poder del Espíritu Santo puede establecer realmente el reino de Dios aquí en la Tierra. Así que nuestras ideas tienen consecuencias y por eso es que tenemos que saber cuál es la definición que tenemos. En cuanto a mí, yo creo que estamos obligados, los pastores, de alguna manera u otra, en nuestra manera personal, somos personas que estamos dentro de lo que es la sociedad, somos afectados, nuestras iglesias son afectadas, nuestra sociedad se afecta por las decisiones políticas y tenemos que estar involucados de alguna manera u otra. En lo personal, si yo fuera a ser político y si yo fuera a dedicarme a la política, dejaría de ser pastor. Entregaría la parte eclesiástica, la dejaría a cargo de otro grupo de personas y me refiero, uno nunca deja de ser pastor en el corazón, pero dejaría la parte operacional de mi ministerio para dedicarme al pastorado porque amo tanto a la iglesia que no quisiera que mi afiliación política y mis decisiones políticas afecten directamente a la institución que hemos levantado. Ese es mi parecer. Bueno, Dulce es dominicana, así que si me permiten intervenir ahí, primeramente espero que tú seas del equipo de béisbol de los escogidos. Dulce, mira, ¿cómo está tu país, mi país? En parte lo que te quiero decir es que parte de eso es que hubo una generación en República Dominicana que rechazó la política como el imperio del diablo. De esa generación vine yo y a partir del pasarle el tiempo veo la tragedia que es que la iglesia sea apolítica. Si el señor le dice a un pastor que es pastor, ese pastor debe de dedicarse al pastorado. Si el señor le dice al pastor que debe de ser político, yo creo que el pastor le debe considerar, como dijo el superpastor Otoniel, delegar su posición pastoral en oficio en la iglesia, pero siempre va a ser pastor donde vaya a la política. Por otro lado, yo creo que ha sido un desastre que muchos pastores, ministros en el pasado han sentido probablemente el llamado de Dios a entrar en la política, pero no se educaron y no se prepararon. Y no están al tanto de que la política es un mundo completamente diferente, que no se ejecuta o se despliega o se lleva a cabo con principios especialmente que un sacerdote en el lado pastoral utiliza. Entonces, si un pastor está llamado a hacer política, tiene que aprender a ser político y no simplemente lanzarse porque es carismático o alguien lo está llamando. Pero sí quiero citar, para terminar, la escritura del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, donde en el versículo 6 dice, pues, por esto pagáis tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Hablando de los líderes que Dios llama a estar en el gobierno, ¿a qué atienden? En el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué es lo que pasa en este aspecto? Estos líderes, nosotros, miembros de naciones, nos reunimos para decidir cómo llevar a cabo una comunidad, pagar impuestos, tomar decisiones que nos afectan a todos, transacciones económicas. Eso es gobierno, ¿verdad que sí? Bueno, pues, me afecta a mí. Y Pablo está implicando aquí que si yo voy a ser parte de ese pueblo y voy a pagar impuestos, debo de participar, porque si la iglesia no está envuelta en la política, los que son servidores de Dios van a ser servidores para mal y no para bien. Entonces, por eso yo creo que la iglesia debe participar. Y la prueba está, como dicen algunos, en el pudín. Bien, mira nuestros países, parte es porque la iglesia no ha hecho bien en educarse, preparar líderes, estar envueltas y ayudar a que el evangelio del amor de Cristo penetre el corazón de nuestros líderes para que sean servidores de bien y no lo que vemos ahora en nuestro país, República Dominicana, donde mucha gente de buena, quizás, intención, como ven sus intereses más que el del pueblo, sobre todo, lo que hacen es hacernos daño. Entonces, hay que envolverse y yo espero que tú votes y vayas a una iglesia donde el pastor y la iglesia estén de acuerdo en envolverse, como dijo Dios a Jeremías, que le dijera al pueblo, y procuren la paz de la ciudad, porque si les va bien a la ciudad, les va bien a ustedes. Hay que envolverse. Hermano Juan Carlos, veo el humo saliendo ahí de sus orejas. Sí, casi me rasgo la vestidura, pero apenas tiene tres años esta camisa y no quiero dañarla. El punto es que, yo estoy de acuerdo con la posición de Otoniel y, obviamente, Orlando, no. ¿En qué sentido? Yo creo que si usted fue llamado para ser pastor, es pastor, punto. No hay forma de que haga otra cosa, ¿verdad? Fue llamado para ser pastor. Doctor, la vocación de la política es hermosa también, es útil, pero tiene que ser dada a gente capacitada para ello. ¿Y los bivocacionales? ¿Y los bivocacionales o médicos que son pastores? La política por naturaleza se para, se rega. No, no, estoy hablando de mecánicos, estoy hablando de sastres, médicos. Es muy diferente, usted puede ser mecánico, pero un político, usted se hace amigos y enemigos. ¿Pero dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está el bivocacional? No hay ninguno que diga eso. Mecánico y pastor, ¿por qué uno puede hacer redes? Porque son carreras públicas, carreras públicas en las cuales usted va a exponer su imagen a un concurso con otras personas más. En un mecánico, en un contador, en un profesor, no, es diferente. Pablo fue bivocacional, Pablo fue bivocacional en el momento de su vida. Pero hacía tiendas. ¿Por qué no puede...? No era candidato al imperio, el imperio está bajo otras fuentes. Alcalde, ¿por qué no puede ser alcalde... Por el llamado que tiene. ...bivocacionalmente y seguir el pasconeado. Y el llamado a ser parte de la iglesia. Es que ya hemos decidido. No de otra cosa. Pero tiene llamado y entonces no puede ser mecánico, no puede ser como Pablo. Eso es un servicio. Ya hemos decidido que la política es sucia. La política es... Ya hemos cumplido que la política es sucia. La política es sucia para mí. El ser un alcalde no es un servicio. El ser regidor, el ser un regidor... Para mí como creyente, la política es sucia. Moralmente hablando. O sea, está corrupta. Eso no está bien. Eso es porque la hicieron sucia. Eso es porque la hicieron sucia. Es por naturaleza. Estamos en un mundo de pecado. Porque la iglesia... La política es mentira. No, la iglesia no está metida como debe ahí. No creo yo eso. Gente con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que uno puede dar su opinión. Puede dar su criterio. Puede ayudar a otros. Pero yo involucrarme y yo tener esa función, no. Yo sí puedo ser un elemento para que mi iglesia tome decisiones sabias. Informar a la gente. Pero yo no puedo participar en ese ejercicio. Porque fui llamado a algo a tiempo. Yo también. Yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo que vos. Ok, yo creo lo mismo que vos. Así como usted no se debe meter en eso. Yo tampoco me debo meter en eso. Pero yo no puedo juzgar al que sí. Pero es porque no es tu llamado. Correcto. Es porque no es tu llamado. Correcto. Pero si alguien... Dios lo llama. Dios lo llama. Correcto. Y puede operar las dos cosas. Yo no veo. Hermana Consuelo, ¿qué piensa usted? Yo lo que creo es que tenemos que hacer un cambio desde la raíz. Y nosotros como iglesia lo creemos. Nosotros ponemos mucho énfasis como iglesia en la iglesia de los niños. En su presencia aquí. Y estamos en la tarea de formar desde los dos años. Bueno, desde el vientre tenemos niños. Pero desde el año lo estamos llevando a los niños a que escuchen palabra. Tienen una iglesia de solamente niños donde asisten muchos niños cada fin de semana. Y allí se les enseña cada vez, cada semana se les enseña un principio. O sea, los niños no van a distraerse. Ese principio se enseña con una película, con una obra de teatro, con una clase, con algo que ellos hacen escrito. O sea, se refuerza bien cada principio, cada semana. De esos niños yo ya conozco por lo menos una que se ha preparado a nivel internacional con idiomas, con ciencias, con leyes, con muchas cosas para llegar a ser una presidenta. O sea, ella dice que va a ser presidenta de esta nación y yo estaré ahí para apoyarla. Porque ella desde niña tiene sus bases perfectas. Ella desde niña conoce de Dios. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. gestar generaciones nuevas, limpias, que tengan de verdad, verdad, un fundamento regio en la palabra. Porque creo que intentar cambiar a los que están o a medio camino a tratar de ser pastor y político, eso es una cosa que, perdónenme, pero no está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Deje el pastorado, deje el pastorado y vaya, dedíquese a otra cosa. Pero no involucremos esas dos cosas porque creo que lo que yo he visto en mi nación, de los pastores que se meten a la política, la verdad, son unos desastres completos y totales. Entonces, no hagamos desastres. Yo pienso que eso no nos ha llamado el Señor. Pero sí tenemos la obligación de que es toda una cultura diferente, una cultura distinta. No es de nosotros, no es de nosotros decirle al Señor a quien Él llama. Si el Señor quiere llamar a un pastor, es prerrogativa del Señor. No hay ningún texto en la Biblia, ni ninguna escritura, que demuestre que un pastor no puede hacerlo. Número dos, superpastora Consuelo, estoy de acuerdo contigo 50%. Educa a esa niña en la palabra, pero no le des educación sobre gobierno y política y va a ser un desastre. Porque simplemente no está educada. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la iglesia debe de tener una mayor cosmovisión y expandirse. Y agregar recursos al descubrir talentos en la iglesia debería de ser el mejor centro de educación de cada persona. Si va a una profesión de negocios o si va a una profesión política o cívica o lo que sea, la iglesia debe de ser fuente. No simplemente que tenga Cristo y que tenga un corazón de amor. La iglesia debe de invertir mejor en la educación. Si ve el talento, enséñele cómo funcionan los tres poderes del gobierno y del Estado. ¿Cuáles son los principios bíblicos que pueden hacer que una persona, utilizando la palabra, pueda ser un gran gobernador? Estos pastores que se han lanzado a la política han metido la pata porque nunca fueron educadas al respecto de gobierno, cívica y política. No les correspondía. La ciencia del gobierno. No todo es educación tampoco. No porque no le correspondía. Si Dios lo llamó y no se lo llamó, fue allá y se metió en otra cosa. No le correspondía. Otonía quiere decir algo y creo que se lo... Yo respeto las opiniones de todo el mundo aquí, pero a mí no me gusta caer en el mismo juego de las generalizaciones del mundo. El decir que todos los políticos son malos o el decir que la política es sucia es como decir que todas las iglesias son unas hipócritas. El decir que todos los pastores que se han metido lo han hecho mal y han hecho un desastre también está mal. A mí no me gustan las generalizaciones. La razón por la que yo creo que lamentablemente ahí tiene que haber una separación entre el pastorado en un momento dado, el oficio, el estar en la iglesia, el estar los domingos de la mañana. Es que el ser político requiere de 100% de tu día, 100% de tu dedicación. A diferencia de una persona que es mecánica, Jonás, un mecánico que trabaja con piezas y trabaja con unos clientes, su entorno social, mental, lo que tiene que hacer no es lo mismo que lo que tiene que hacer una persona política, que tiene que estar en grupos, crear grupos, levantar finanzas, levantar fondos. Hay un sinnúmero de otras implicaciones con las cuales debe haber una separación para el cuidado. Fíjate que cuando yo dije esto desde el principio dije para el cuidado de la institución de la iglesia. No es que no pudiera, no es que no podría el domingo levantarse y venir y predicar. Lo que pasa es que creo que cuando se cruzan estas líneas en un mundo donde está pendiente a la corrupción, en un mundo donde está pendiente a cómo manejamos nuestra finanza, nuestra influencia, etc., pues se puede devolver muy complicado y mientras más claras estén las líneas, mucho mejor. Ahí era donde yo iba ese aspecto, ¿verdad? De que se puede, se puede, pero en realidad yo creo que el que ama la institución de la iglesia y más en su ciudad debe tener mucho, mucho cuidado en cómo hace estas cosas. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.